Música Bienvenido a tu universidad A partir de este día, formas parte de la institución educativa más importante del país y con mayor prestigio a nivel internacional La Universidad Nacional Autónoma de México En México, solo la comunidad de la UNAM ha merecido premios Nobel El mayor número de premios Príncipe de Asturias y de Premios Nacionales de Ciencias y Artes También es la única cuya casa central, ciudad universitaria, es Patrimonio Cultural de la Humanidad Hoy, eres Puma Siéntete orgulloso de pertenecer a esta comunidad Música Ser universitario es más que cursar una carrera Es ser consciente de los problemas nacionales y estar dispuesto a proponer soluciones Es aprender, conocer, proponer y servir a la sociedad Eso es lo que hace la UNAM La Universidad Nacional es pública, autónoma, laica y plural Es de México y es universal Se construye diariamente con los estudiantes, maestros y trabajadores en un ambiente de respeto La docencia, la investigación y la extensión de la cultura son sus tareas fundamentales En la UNAM somos más de 400.000 universitarios De ellos, 346.000 son estudiantes Este año recibe en primer ingreso a más de 33.000 alumnos en bachillerato 45.000 en licenciatura Y 11.000 en posgrado De esta manera, la UNAM es la institución educativa que mayores oportunidades brinda a los jóvenes en el país Cuenta con 117 carreras 41 programas de posgrado 332 planes de estudio 56 de maestría 36 de doctorado Y 240 especializaciones La Universidad Nacional también pone al alcance de todos Su sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia Que ofrece la posibilidad de estudiar bachillerato 22 licenciaturas y 2 posgrados en abierto Así como 20 licenciaturas y 5 posgrados a distancia Actualmente, más de 26.000 estudiantes de todo el país Utilizan este sistema y obtienen una formación de calidad Con el mismo reconocimiento que el resto de la comunidad estudiantil universitaria También ha construido nuevos espacios para ampliar su capacidad Los más recientes son las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores Unidades León Y Morelia Este año, se firmó una carta compromiso para la creación de una nueva sede académica en Yucatán Hoy tiene instalaciones en prácticamente todos los estados del país Y cuenta con sedes en España Como apoyo a la continuidad en sus estudios La universidad otorga más de 165.000 becas Y estímulos económicos a sus estudiantes de Educación Media Superior Superior Y posgrado La UNAM siempre ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos En 1958, instaló su primera computadora Tres décadas después, se puso en funcionamiento la red universitaria digital En 1991, la UNAM tuvo la única supercomputadora en América Latina Cuya sucesora, Kambalam, encabeza hoy una infraestructura informática del más alto nivel La universidad es una comunidad creativa en la que se realizan programas Que convocan tanto a universitarios como al público en general La Fiesta del Libro y la Rosa La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería El Festival Internacional de Cine FICUNAM El Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario Las Ferias de Orientación Vocacional y del Empleo Son sólo algunas de estas actividades La oferta cultural de la UNAM es amplia y de gran calidad Cada año en sus escenarios se realizan en promedio más de 13.500 actividades A las que asisten más de 2 millones de personas También podrás disfrutar de diversos programas de danza, teatro, cine, artes visuales Y los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM De la Sinfónica de Minería Y de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata Podrás visitar nuestros 18 recintos históricos Y sus 26 museos La Universidad ha establecido el acceso abierto de sus recursos digitales de publicaciones Acervos históricos, colecciones, servicios, fotografías y videos En cerca de 4 millones de páginas web Y que dan soporte al programa Toda la UNAM en línea Es el contenido en español más consultado en una institución académica en Latinoamérica A tu disposición está el servicio de consulta en la red de los catálogos De las 134 bibliotecas distribuidas en diferentes entidades del país Para conocer todas las noticias y novedades No olvides visitar la página oficial www.unam.mx Y seguirnos en las redes sociales El dominio unam.mx Se ubica en el primer lugar de tráfico de todos los organismos educativos de habla hispana Y su Twitter es el que tiene mayor número de seguidores La UNAM te apoya en el cuidado de tu salud A través del Centro Médico Universitario en Ciudad Universitaria Y de los consultorios de cada plantel A los cuales podrás acudir para recibir atención y orientación Para conocer el estado de salud de cada estudiante Se realiza la jornada médica de bienvenida en la que se aplique el examen médico automatizado También te podemos apoyar en la realización de los trámites de alta En tu clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social Prestación a la que tienen derecho todos nuestros estudiantes La salud es importante y para conservarla es primordial el deporte Por ello, en el ámbito deportivo se ofrecen 48 disciplinas Tu universidad cuenta con instalaciones de excelente nivel como la pista de atletismo El frontón cerrado, la alberca olímpica, gimnasios, canchas de fútbol y mucho más En donde podrás practicar la disciplina que más te guste Con la asesoría de instructores altamente capacitados Podrás perfeccionar tus habilidades e incluso participar en certámenes nacionales e internacionales La seguridad personal es otra prioridad para la UNAM Es una tarea de la que todos somos responsables Es muy importante que en caso de emergencia avises a las autoridades del plantel Al personal de vigilancia, a la Comisión Local de Seguridad O que te comuniques de inmediato a los módulos de atención de emergencia Ubicados en cada uno de los planteles Es necesario poner atención a las indicaciones de protección civil Conocer los reglamentos y los lugares seguros Además de prestar atención a los avisos Los universitarios tienen derechos y obligaciones Al respecto, cuentas con el apoyo de la Oficina del Abogado General Y con la Defensoría de los Derechos Universitarios Uno de los primeros antecedentes de protección a los derechos humanos en nuestro país La UNAM es una institución cuyos orígenes se remontan a la colonia Es el producto de grandes esfuerzos de generaciones enteras de mexicanos Que confiaron en el futuro de su nación Su historia es el reflejo de la evolución del país Pero sus retos y sus tareas siempre han estado enfocados en el mañana Es un orgullo para México Es el sueño de una nación que quiere ser mejor Es un logro de nuestro país contar con la Universidad Nacional Tenemos la responsabilidad de preservarla y de fortalecerla para las generaciones venideras Entre más problemas hay, más necesaria es la universidad Pues en ella se analizan y plantean soluciones a los temas de la Agenda Nacional Así es que ya eres universitario Tu familia, tu comunidad y tu nación tienen confianza en ti La UNAM está orgullosa de su papel en México De su pasado y sus logros Contigo a bordo, también podrá estar orgullosa de su futuro ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!